La novena edición del Festival Nacional de Flamenco de Guadamur ya tiene ganador. Dos horas antes de saber quién se alzaba con el primer premio, los finalistas calentaban motores. Es su noche y tienen que luchar con su mejor arma, su voz. Echar toda la carne en el asador, como lo suele decir, pues eso hace que el flamenco se transmita mejor al espectador, que es el que escucha. Y se nota cuando un cantador, una persona, se entrega cantando, el aficionado, el público, eso lo aprecia. Tras las tres galas de preselección, son seis los cantaores, cinco hombres y una mujer, quienes han demostrado encima del escenario todo su poderío. A mí lo que me ha gustado mucho, por ejemplo, encontrarme con gente que yo pensaba que ya no estaban en el mundo del flamenco. Y entonces volverlos a encontrar otra vez activos y cantando, y además cantando muy bien, pues no sé, me ha gustado. Tras la deliberación del jurado, los primeros puestos fueron para Manuel Galván y José Antonio Ronco. El ganador este año ha sido el cordobés de Aramur, Paco Conn, participante en otras ediciones, pero que no tuvo la suerte de alcanzar el primer puesto. Cuando uno viene aquí a un concurso nacional, pues sabe que es muy complicado ya primero llegar aquí, ¿no? Y una vez llega aquí ya, parte es una lotería también, porque te tiene que pillar bien de vos, que a los cantos que hagas le agrade un poquito al jurado en su forma, y es muy complicado, ¿no? Y estoy muy contento. Llegados desde todos los puntos de España, este festival va camino del décimo aniversario. Para esta cita se está preparando algo muy especial. Queremos también tener una edición especial, porque se cumple un décimo aniversario y siempre que hay un número redondo en este tipo de actos, pues se hacen celebraciones importantes. Y nosotros quisiéramos tener, ya lo anuncio, a todos los que han sido los ganadores en las ediciones anteriores. Pero sobre todo este festival seguirá teniendo la misma esencia y conviviará siendo cantorina el éxito para estos defensores del flamenco. Y cuando tiene un hijo y sufre con todos sus males, tú te repites lo mismo. Gracias. 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 Gracias.